Patricia Avendaño, madre de María Claudia Castaño Avendaño, fallecida esposa del prófugo exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez González, mira con dolor los índices y los constantes casos de violencia de género, muchos de ellos con finales fatales. Muy doloroso que una mujer sea agredida por su esposo, tanto física, psicológica como verbalmente. Es el ser en quien ella confía, a quien ella ama. Entonces, no veo por qué la tengan que agredir. Si por alguna circunstancia no pueden seguir viviendo, no pueden seguir conviviendo, pues hay muchas soluciones. Debe haber una política estatal que respalde a la mujer para que ella denuncie y no tenga temor de su esposo cuando, si en algún momento la llega a maltratar. Su hija es considerada por muchos como la representación de los tristes resultados de la violencia de género, aunque aún se debe presumir la inocencia del investigado exconcejal Vélez González, con proceso judicial en curso y una circular roja de la Interpol fortaleciendo su búsqueda. María es un ícono de este flagelo que estamos sufriendo en nuestra sociedad. Todos los días vemos casos de violencia hacia las mujeres en el trabajo, en el hogar, pues hacemos un llamado a que cese esta violencia. Asimismo, esta dolida madre de familia en carne propia ha conocido lo débil que es el sistema y la ley en cuanto a las penas y castigos a quienes agreden física, verbal o psicológicamente a las mujeres. La justicia colombiana es muy laxa y dejan libres a estos hombres en muy poco tiempo y luego de que pagan cárcel o en fin, inclusive los dejan libres antes. Entonces, se toman venganza contra su esposa, su compañera sentimental y las asesinan. Patricia Vendaño quiere que la memoria de su hija perdure y llegue a más corazones el mensaje de la no violencia, de las no agresiones y de la inteligencia emocional.